Salimos a la calle Ignacio Gutiérrez porque esto es lo que está ocurriendo ahora en la región metropolitana. Hace un ratito estábamos en Los Ángeles, ahora a la calle directamente para ver cómo las ráfadas de viento ya están azotando distintas comunas, principalmente las del sector oriente y precordillerano de nuestra capital. Remolinos de Hojas, luego de la caída producto del viento desde los árboles, se han reportado cortes de energía eléctrica. Hablamos, por ejemplo, de las comunas de Peñalolén y también la Florida, vientos bastante fuertes y que han generado estos cortes de luz, pero también sorprendidos los peatones, sobre todo con la cantidad de Hojas que hay luego del viento de esta mañana y por lo tanto eso nos indica que este sistema frontal ya se está acercando a nuestra ciudad. No olvidemos, lo había dicho ya nuestro meteorólogo Iván Torres, que en horas de la tarde ya podrían caer las primeras gotas, sin embargo ya se reportan precipitaciones bastante leves todavía en el sector oriente de nuestra capital, también en la zona de la comuna de Buínez, principalmente estamos hablando de sectores más cercanos a la cordillera de Los Ángeles, específicamente La Florida, Puente Alto, Macul, también Peñalolén, La Reina, Las Condes, ya en el sector de Los Barnaché, en el sector de Caminos Farellones también, fuertes vientos y que las cámaras han captado, como por ejemplo esa vecina ahí del sector La Florida, que muestra cómo el viento levantó, por ejemplo, uno de los soldos que tenía y cómo se han movido los cables del tendido eléctrico, lo que ha creado este corte de energía en algunos sectores de nuestra capital. Se dice que pueden dar el cemento a 25 milímetros de agua, sin embargo aparentemente esto podría adelantarse debido a que el sistema frontal ha avanzado desde el sur hacia el norte del país, ya lo veíamos, completamente inundado el sector de la ciudad de Los Ángeles, ahora esperamos también las precipitaciones en Santiago, imagen por ejemplo de ahí de ese quitasol que sale arrastrado por el viento, quizás desde que casa voló ese sistema de terrazas que finalmente termina moviéndose por la calle debido a la fuerte ventolera que hay a esta hora. No tenemos información todavía actualizada de la Dirección Meteorológica de Chile, pero sí podemos actualizar de que se están consignando estas ráfagas de viento en distintos puntos de Santiago, no olvidemos que a lo mejor usted está en el centro, no hay ventolera, pero puede llegar prontamente porque sí hay otros sectores, otras comunas de la capital, como insistimos, La Florida o Peñalolén, donde sí estas imágenes nos han estado llegando minuto a minuto, actualizado otra vez de nuestro WhatsApp con estas fuertes ráfagas de vientos en Santiago que adelantan, atención, adelantan lo que va a ser la caída de agua a partir de esta tarde-noche en la Región Metropolitana y la sorpresa ahí de los peatones con este remolino de hojas, viento-tierra que finalmente se levantó no solamente en Providencia, sino que también en otros puntos de la capital. Oye, sí, impresionante cómo se ve el viento y como con unos verdaderos remolinos, como dice Cristian Gerren. Hoy fue un día igual particularmente extraño, se dieron cuenta que bien temprano en la mañana no hacía tanto frío como los otros días, los otros días 3 grados, 4 grados, el día 8.7 es la mínima. Claro, no, incluso 10 durante las 7, 8 de la mañana. De hecho, las redes sociales están diciendo que lo extraño es que el viento está muy caliente, eso también muchas veces dicen que podía ser por la posible vida de Inés, pues, sí. Otro dato también, información ya actualizada por el Twitter del propio alcalde de Las Condes, al menos 15 árboles se han caído en Las Condes, otros 3 a 4 árboles se han caído también en la comuna de Ñuñoa, específicamente, por ejemplo, en calle Loreley. Por lo tanto, hay una situación compleja. Ustedes ven que las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito también se están moviendo en distintos puntos de Santiago para poder entregar imágenes de esta ventolera bastante extraña, porque una cosa era la lluvia y otra cosa era enfrentarnos a ráfagas de viento que han levantado incluso latones, que han arrastrado estos quitazoles que estaban en las terrazas porque se nos viene la precipitación ya, quizás la primera precipitación intensa del otoño llegando también, acercándonos cada vez al invierno. Cielos completamente en un lado, aquí en Santiago, con ya una temperatura un poco cálida. No olvidemos que cuando ya se acerca la lluvia, la temperatura un poco más cálida. El viento no es un viento helado ni frío, sino que más bien es un viento cálido, por lo tanto, se podría incluso adelantar este sistema frontal. La lluvia que se nos viene con polvo también en suspensión. No olvidemos que incluso hoy día hay una alerta ambiental producto de la contaminación, viento que obviamente va a ayudar. Vean esa imagen, Mari, Nacho, que se han tomado desde las alturas. Este es el sector también del cordillerano, desde un edificio se toma cómo se levantan las hojas, cómo se levanta el polvo y se han generado estas especies de remolinos. En la cordillera se puede ver al fondo que ya está cayendo nieve también a gran altura, lo que indica también de esta situación ya del sistema frontal que en los próximos minutos, yo diría incluso, porque ya se nos confirman a través de nuestros equipos en terreno, de ahí que la lluvia en algunos sectores se está dando, principalmente algunas gotas que caen en Peñalolén, la reina y también en la mañana muy temprano está cayendo agua en Puy. Sí, no, las imágenes son bien increíbles en vivo y en directo desde distintas partes de nuestra capital. ¿Hay una noción, Cristian Gerren, más o menos de la velocidad del viento? Sí, bueno, es importante consignar la alerta amarilla que estableció la Oficina Nacional de Emergencia y también la Dirección Meteorológica de Chile. Al costado derecho también hay en el sector de la autopista Costanera Norte, donde se deja polvareda que se levantó intensa. Es un viento bien sorpresivo que cayó y que sigue cayendo, azotando específicamente algunas comunas de Santiago porque los fuertes vientos no estaban consignados, ya han levantado gran polvadera en algunos sectores y obviamente la caída de árboles, a pesar de que la autoridad lo había dicho, hay que prepararse para la primera gran lluvia del año, la primera gran lluvia del otoño, a limpiar las canaletas, las empresas eléctricas, a cortar, por ejemplo, los árboles que estaban muy cerca del tendido eléctrico para evitar los cortes de luz. Y a medir las consecuencias, tenemos a Iván Torres también al teléfono. Iván, sorprende en la región metropolitana la intensidad del viento mientras esperamos la lluvia en este sector. Iván, ¿estás en vivo? Sí, ¿qué tal? Efectivamente es un viento sorpresivo, que es un viento subsidente, que eso implica que viene desde la cordilla hacia los valles, y por otra parte esto mismo hace que los montos de precipitación en el Valle, en el centro de Santiago, bajen un poco la cordillera. En cuanto a las precipitaciones que se mantienen, para fines del día en el sector precondillero y para mañana ya en el sector del centro de Santiago. Pero el viento va a estar prácticamente durante toda la jornada. Es un viento que baje la cordillera, que es un viento carabático, así se llama, y obviamente impide que llueva solamente y que gotee, porque hay nubes no matos. Pero el viento va a estar presente el día de hoy, gran parte del día, con rayas que pueden llegar hasta los 40, máximo 50 kilómetros por hora, que ha traído como consecuencia la caída de algunos árboles añosos, y también de muchas hojas que han dado sueltas justamente producto de la caída de la hoja de los árboles. Sí, por lo mismo ya tenemos cortes de luz también en la capital por la caída de estos árboles, pero llaman a la atención Iván, y nosotros no estamos tan acostumbrados a este viento muy fuerte con tierra. Ahora, me imagino que hay mucho riesgo respecto a la gente, por ejemplo, que va manejando en este momento. Sí, ahí es efectivamente. El viento es un viento que tiene fuerza, que se llama viento rachado, y que obviamente apareció en la mañana, cerca de las 8, en la mañana comenzó a gestarse esa área de subsidencia, esa área que implica viento acá en la precordillera, y también en la precordillera de la Gacosta, también va a estar presente, pero en los valles no se va a generar viento, lo que hay es arrastrar el viento del sector más alto hacia el sector más bajo. Por ejemplo, el sector de Curagüe, el viento va a estar en rango moderado, no así el sector más alto de la capital, que ahí se produce este viento, existe, va a estar presente prácticamente durante toda la jornada, impidiendo que la lluvia se desarrolle. Por el contrario, van a caer gotas y goterones, y nada más que eso. Claro, pero ¿cuál es el llamado a los santiaguinos que están viviendo este viento? ¿Cuáles son las precauciones, Iván? La precaución, obviamente, radica principalmente en los árboles que son muy añosos, y que están muy viejos, uno lo puede explicar claramente, ahora que ya no tienen hoja, hay que tener precaución, porque esos son los que se están cayendo en algunos sectores. También si es posible cortar las bromas que ya están secas, aún es tiempo que la municipalidad lo hagan, porque esos son los potenciales peligros que tenemos, tanto para las personas como incluso para la parte eléctrica. Hay varios sectores sin electricidad, hay varios semáforos que no están funcionando en la capital, y por lo tanto tienen mucha precaución justamente por este hecho. Iván, en este momento hay 13.4 grados, la temperatura actual es normal, ¿esta temperatura en la previa de una lluvia o no? Esperamos una máxima de 17, así que vamos bastante bien en cuanto a temperatura, y lo único que va a cambiar acá son dos cosas fundamentales. Una es el viento, que se está generando la roca más alta, y lo otro es que la precipitación en los valles, tal vez no lleguemos a los 20 milímetros del día 20, sino que son un poco menos, pero se mantienen los rangos altos todavía en el sector de la petrodillera. Es lo único que puede variar. Este viento lo que hace en el fondo es reforzar la alta presión, impidiendo que se generen movimientos verticales que ayudan a las nubes en los sectores de los valles, no así en el sector más alto de la capital. Claro, usted decía en la mañana, Iván, y estábamos contentos que este viento ayudaba incluso más que la lluvia para que se vaya la contaminación, pero me imagino que el escenario que estamos viendo aumenta la contaminación. Lo que pasa es que tenemos polvo, polvo suspensión, y eso podría aumentar el PM2,5, no el más pequeño que el más peligroso, pero eso va a ser transitorio, va a ser transitorio y es muy localizado. Yo creo que en términos generales, igual la contaminación va a mejorar el día de hoy respecto a lo que pasó ayer, en que tuvimos alguna estación de preemergencia. Hoy, si vemos los análisis, la mayoría de ellas están en un rango regular. Por lo tanto, las condiciones van mejorando el curso de las horas. Iván, ¿no es raro ver que exista tanto viento en las zonas precordilleranas, como nos mandaban la información en Twitter? Es raro este viento con componente este, para decir que baja la cordillera hacia los valles, no es muy recuento en los sistemas frontales. Iván, estaba leyendo en redes sociales, mucha gente un tanto asustada porque no sabía en qué hacer, si cerrar o no cerrar las ventanas de sus departamentos, casas, porque dicen que este viento está ingresando con mucha tierra. ¿Eso es contaminación? ¿De qué manera uno puede protegerse frente a algo tan inusual como lo que está ocurriendo ahora? Claro, hay mucha tierra porque como un carro cerrado es muy seco, obviamente, y estamos hablando de que los niveles medio bajos, técnicamente estamos hablando de los 1.500 metros de altitud, que son 1.850 kilómetros pascales, ahí se está generando un viento que está llegando hasta los 60 kilómetros por hora, que son 30 nubes, y hacia abajo, o sea, hacia la superficie, en el barrio donde estamos viviendo, baja un poco la intensidad. Sí, si alguien tiene ahí hasta la ventana, yo creo que es una buena medida, porque si no va a entrar mucho polvo, y obviamente, a pesar de que es un viento más cálido, es un viento que molesta bastante por la polución que genera la hoja suelta, las partículas de polvo. Iván, te informamos que hay voladuras de techumbres en el sector de San Carlos de Apoquindo, eso explica Ordillerano en la Comuna de Las Condes, y además informan desde Peñalolén y desde el sector más azul de Santiago, y también cortes de luz en La Reina y en Peñalolén a esta hora. Las hojas llaman a la gente la atención, pero lo que decías tú, la voladura de techumbres en Peñalolén, en Las Condes y también en Buine, algo que está llamando la atención a esta hora. Sí, el centro de Apoquindo está sobre los 40 kilómetros a esta hora para que pueda tener esos efectos de voladura de techumbres, y además de eso, como recién dije, a los 1.500 hay un viento sostenido de 60 kilómetros a esta hora. Está acá en Nuevo Apoquindo, debe estar más o menos en la cuota de los 1.000 metros, así que está muy cerca del viento máximo que se está generando en dos zonas de 60 kilómetros por hora. Claro, nosotros vamos a ir informando todo lo que vaya sucediendo, por ejemplo, nos dicen que casi 17.000 clientes sin luz en tres comunas de la capital, La Reina, Peñalolén y La Florida. Tiempo esperado de reposición entre 3 y 4 horas, señala la compañía, vamos a estar viendo si eso efectivamente es así, si se adelanta, si se atrasa, también le vamos a estar informando. Claro, sobre la ola, la hora de techumbres también manda la información desde el sector de la ciudad, son dos sectores precordilleranos, y llamaba la atención a Ibaño, te lo preguntaba por el viento, porque estábamos esperando la lluvia en el sector precordillerano, pero no un viento tan fuerte, de cerca de 70 kilómetros por hora a esta hora. Sí, efectivamente, pero la lluvia es cada para la tarde, en la semana de este panorama, lo único que nos suspendió, y hay que decir, obviamente, contra su letra, es la intensidad del viento en el sector precordillerano, situación que no esperábamos nosotros, acá por lo menos en toda la zona central. Por lo menos, sí, la información, estamos con Iván Torres al teléfono, también hay equipos del Muy Buenos Días a Todos, que están llegando distintas comunas, Gino, tú que supervisas las redes sociales, en general, dicen que la voladura de techumbres, ¿se centra más que nada en el sector San Carlos de Apoquindo? San Carlos de Apoquindo, hay cortes de energía en Macul, incluso Peñanolén, Vitacura, Las Condes, Lo Arnechea, y para gente que quiere obtener mayor información, hay un Twitter que es arroba en el cliente CL, ellos están respondiendo uno a uno, se están dando el trabajo a todos quienes tienen inquietudes con respecto a lo que está sucediendo con los cortes de energía, de hecho, en la comuna de La Reina, ya informan que hay un 77% de normalización, pero que nos están asegurando una estabilidad de la energía, debido a que la intensidad de los vientos. Fíjense dónde se nota, también en la cámara, se mueven las cámaras de la unidad operativa del control de tránsito, las cámaras de seguridad, y también provocó la dobladura de techos en el líder de Rodrigo de Araya. Atención, último minuto, impactantes imágenes. Ahí está, supermercado líder de Rodrigo de Araya. Recién. Se cayó el techo, lo estamos viendo ahí. Se cayó el techo del supermercado. Vamos a repetir las imágenes nuevamente. Sí, son imágenes que nos llegan por redes sociales, las vamos a ver en este segundo. Lo que grafica el video es la intensidad del viento que no se estaba esperando. Ahí está. Exactamente, Rodrigo de Araya, la voladura del techo de este supermercado líder donde entra toda la tierra, podría haber sido muy peligroso. Y también en San Carlos de Apoquindo, como tú bien decías, Ignacio, voladura de techos de algunas casas. La precaución siempre que nos dice Iván, es que cuando se vuelan los techos, no hay que empezar a arreglarlos en ese momento. Tiene que parar los vientos fuertes y huracanados para poder hacerlo. Claro, sí, ahora nos estamos...